Los robots de almacén son una solución que aporta máxima productividad en las instalaciones logísticas. En una era en la que la velocidad y la eficiencia se han vuelto requisitos indispensables para que un almacén pueda cumplir con las necesidades del cliente, las empresas deben buscar soluciones que aceleren y automaticen sus operaciones logísticas. Quédate para saber más. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información mientras se protege de riesgos, pero con fácil acceso y en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control de inventarios y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 60. Tres aplicaciones robóticas que puedes implementar en el almacén. El paletizado y el despaletizado son tareas agotadoras, repetitivas y propensas a lesiones de los trabajadores por el tipo de movimientos y las cargas que tienen que manejar. Por esa razón, los almacenes siempre han buscado la forma de automatizarlas, pero a veces se requieren inversiones muy altas. Hoy, las nuevas tecnologías y generaciones de robots permiten colocar cajas y bolsas en tarimas y también en carretones y otros robots y vehículos autónomos. También pueden retirar artículos de tarimas, carros u otros contenedores, además de que pueden manejar una sola caja, varias cajas o varias capas de cajas, y pueden también ajustarse a cambios de embalaje y de etiquetado. El despaletizado seleccionando SKUs mixtos de una misma tarima ha sido una tarea difícil de automatizar en el pasado, pero hoy es posible gracias a las tecnologías de percepción, visión, agarre y machine learning aplicados a la robótica. Por cierto, de estas tecnologías te hablé en mi video número 59, del que te dejo en el enlace aquí arriba y en la descripción del video. Los robots ahora son capaces de detectar patrones de apilamiento de SKUs únicos o mixtos sin una programación previa. Los robots pueden manejar cajas que varían en tamaño desde una pequeña caja de pañuelos hasta un horno de microondas, reduciendo así de manera significativa los costos de mano de obra y las lesiones del personal. Esto además le da fluidez y flexibilidad a la operación, permitiendo flujos continuos de tarimas mixtas o de un solo SKU. Para obtener una mayor flexibilidad en el menor espacio posible, el robot de despaletización puede trabajar junto con robots autónomos de transporte de tarimas o llamados también AMRs, lo que permite el funcionamiento continuo del sistema y al mismo tiempo flexibilidad para organizar pallets y vaciar filas prácticamente en cualquier lugar donde el robot sea capaz de desplazarse. También tenemos los robots autónomos móviles, AMRs, por sus siglas en inglés. El desplazamiento de operarios o de equipo de manutención implica un buen porcentaje de las operaciones de un almacén. Estos tiempos de caminata y de conducción de vehículos se pueden ver significativamente reducidos con la introducción de robots autónomos móviles más conocidos como AMRs. Una ventaja es que un sistema AMR también puede crecer a cualquier ritmo según lo vaya necesitando la operación. Las aplicaciones de los AMR incluyen Transporte de tarimas Los AMR son capaces de transportar cargas de hasta 1.500 kilogramos, cargar o descargar directamente una carretilla elevadora o trabajar de forma independiente a través de estaciones de recolección y entrega. Transporte de carros Automatizando el movimiento de carros transportadores, Los AMR agilizan las operaciones de recolección y transporte, a la vez que eliminan errores y liberan trabajadores para tareas de un mayor valor agregado. Atención y reabastecimiento de estaciones Los AMR con superficies superiores de rodillos pueden usarse para transportar mercancías hacia y desde sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación o manejar artículos que no se pueden fácilmente mover mediante transportadores. También pueden proporcionar un puente flexible entre diferentes sistemas de transporte dentro de una instalación. Para una mayor precisión, muchos AMR se pueden combinar con tecnologías de preparación de pedidos como escáneres manuales o sistemas de voz. Una tercera aplicación de robots son los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, los AS o RS. Esta es una solución flexible y altamente escalable. Con ella se tiene la capacidad de recoger cajas y otros contenedores de almacenamiento, transfiliéndolos a sistemas de automatización complementarios. Se adaptan a una amplia gama de productos y ahorran espacio valioso de almacenamiento, aumentando la densidad de almacenamiento de productos. Los robots de almacén son una solución inteligente para afrontar los cambios en los que se enfrenta la cadena de suministro. La incorporación de la tecnología en las instalaciones logísticas es una inversión destinada a mejorar los resultados y potenciar el crecimiento del negocio. En este contexto, cada vez más empresas recurren a la automatización para agilizar tareas de almacenaje y preparación de pedidos. ¿Cuáles de estas aplicaciones crees que podrías empezar implementando en tu almacén o ya utilizas alguna de ellas? Cuéntanoslo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.